Mira, vamos a buscar. Mira, vamos a buscar un avión. 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 Mira, aquí encontramos otro, este está ubicado en la Charles de Gaulle Ok, vamos a intentar pasar por debajo en el bar, como la minta Si nos llevamos la minta a la casa La minta va a pasar por debajo en el bar La minta va a pasar por debajo en el bar ¿Vale? ¿Vale? ¿Es?